¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a probar algo que renovó para mí la tocada en mi iglesia y es que yo prácticamente en la iglesia siempre he tocado con digital porque en la iglesia no tenemos amplificador como ustedes saben los pedales análogos no funcionan bien sin amplificador con este nuevo Capsius que les voy a mostrar aquí ahora sí puedo tocar en la iglesia sin necesidad de un amplificador ya que el Capsius es un emulador de cabina acá tengo obviamente pues bueno mis pedales análogos y aquí estoy saliendo por también mi guitarra G&L así que bueno no se pierdan este video grabé el ensayo y el culto así que ahí nos vemos en este momento estoy usando el Capsius con mis pedales acá fue el ensayo estaba probando obviamente tuve que ecualizar tuve que ecualizar un buen tiempo y pues logré algo interesante como les digo ustedes saben que los pedales análogos no se pueden colocar así directo a consola porque suena horrible y más adelante les voy a hacer una demostración sin embargo acá con el Capsius con un emulador de cabina suena bastante bien les doy la prueba y miren que tal pues siempre a la protein que se escucha saliendo que se escucha saliendo que se escucha saliendo que se escucha saliendo real como está saliendo en la consola como estás oyendo no, como está saliendo en la consola como está saliendo en la consola no sé qué pasó pero entonces voy a tocar algo así limpio algo que me gusta como sonó son los overdrives estos son los que me parecen quietos son muy chéveres me siento como de grande y fuerte pero si apagamos el cápsus que es este el emulador de cabina vea como suena el overdrive suena horrible esto es como si yo no estuviera usando el cápsus sino tuviera estos pedales y mandara directo a consola la verdad suena muy... si se escucha muy roto el cápsus lo activamos y suena muy bien vamos a ponerlo para un solo la verdad hace una diferencia el tema del cápsus del emulador de cabina incluso sería chévere luego después colocarle un preamp porque esto es el emulador de cabina más non preamp sin embargo pues bueno esto es lo que estamos usando y pues mañana ya en el culto ustedes van a escuchar un poquito más original como se escucha la guitarra voy a tratar de sacar el sonido chévere y si no pues intento poner el de la GoPro con el del retorno que tengo acá pero ahí miramos como hacemos yo lo bendiga y nos vemos mañana listo hoy ya es domingo aquí tenemos cápsus guitarra todo listo y voy a intentar sacar el sonido por aquí si ojalá se escuche bien voy a intentar ecualizar y aquí vamos 1, 2, 1, 2, 3, 4 mi Dios Redentor mi Rey Consolador y a ti todo el honor que estás a mi ser la luz que me amanecer a ti todo el honor eres mi todo cantaré con todo mi corazón cantaré con todo lo que soy cantaré por siempre mi Señor 1, 2, 1, 2, 1 cantaré con todo mi corazón cantaré con todo lo que soy cantaré por siempre mi Señor instrumental tú eres mi todo verso cantaré mi cuerpo cantaré mi cuerpo mu granular Cante y fuerte es nuestro Dios Cante y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra se va a parar ¡Cuántos levantan un grito de victoria en esta mañana! Santo, 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 es todo poderoso Fue quien es y quien vendrá Mi creación no encanta y damos gloria a Él Por siempre y siempre Por siempre y siempre Amén Amén Listo amigos, yo creo que lo más feo de todo esto es desarmar En lo más horrible Pero bueno, la verdad me encantó este pedal, el Capsius Muy buen pedal, es un emulador de cabina, emula la cabina Si ustedes no tienen en sus iglesias amplificador Esta es una muy excelente opción En un video también grave como lo podemos usar con una interfaz Suena súper bien Gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Si quieren adquirir este Capsius Aquí abajo en la descripción en guitarras custom Lo pueden conseguir Si quieren clases de guitarra también Y clases de sonido y todas estas cosas También me pueden hablar en mis redes sociales Síganme como J.C.MoraH Y en Facebook como C.C.MoraOficial Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Chao